Hola amigos de La Arte B, soy Olga Villarreal de la tienda Vegetariana La Lunada y hoy les traigo una pasta en salsa de arvejas. En estos programas no hemos hecho pasta, hoy la vamos a hacer, van a ver una presentación diferente, una salsa diferente, muy llamativa en la presentación y muy rica. Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes, Pasta, arvejas, pimentón, tomate, aceitunas, sal, ajo, panela molida, albahaca, orégano, aceite de oliva y aceite de ajonjolí. Lo primero que vamos a hacer es cocinar la pasta, vamos a hacerla al dente, unos 10 minutos, aquí ya la tenemos lista, para ahora integrarla con nuestra salsa. Entonces vamos a hacer la salsa, la salsa primero, ponemos un poquito de aceite, vamos a agregar el ajo y las aceitunas. Esperamos a que tome un poquito de color las aceitunas, ya el ajo se empieza a sentir su aroma. Le agregamos el pimentón y vamos a dejar aquí en bajito esta salsa mientras licuamos los tomates porque necesitamos, necesitamos que nos dé consistencia de salsa este tomate. Lo vamos a licuar sin agua. Listo, el mismo tomate tiene mucha agua, entonces no necesitamos agregarle nada. Se lo vamos a agregar aquí a la salsa. Siempre que utilizamos tomate, para quitarle la acidez, le agregamos un poquito de panela en polvo. Aquí está la panela en polvo. Le vamos a poner un poquito para quitarle la acidez del tomate. Le agregamos la sal y el orégano. Mezclamos y dejamos que la salsa se integre bien los ingredientes, que se reduzca un poco. Lo dejamos unos dos minutos hirviendo y luego lo que vamos a hacer es agregarle la pasta. Si quieren acentuar el sabor del tomate, le pueden agregar pasta de tomate o salsa de tomate. O también le pueden poner un poquito de cúrcuma. La cúrcuma le da sabor y le da color. Estando así la salsa, entonces vamos a agregarle la pasta. La mezclamos bien para que la pasta se integre con la salsita que tenemos. Con cuidado de no partir la pasta. Procurar que nos quede entera. Esta es una pasta sin huevo, pero pueden utilizar la pasta que quieran. Impregnamos bien la pasta. y la vamos a dejar la vamos a dejar ahí en bajito mientras hacemos nuestra salsa de arvejas. Le vamos a bajar el fuego y nos vamos aquí vamos a hacer nuestra salsa de arvejas acá. ¿Qué necesitamos aquí? y vamos a licuar las arvejas con la albahaca con un poquito de sal y un poquito de aceite de oliva. entonces vamos a ponerlas aquí un poquito de agua si tienen agua de la cocción de las arvejas mejor le agregamos las hojitas de la albahaca pueden ponerle también hierbabuena para que vayan variando el sabor un poquito de sal y un poquito de aceite de oliva o puede ser ay perdón no puede ser aceite de ajonjolí también miren que lindo el color que tienen estas arvejas vamos entonces a poner en el fondo del plato una camita de esta salsa de arvejas y encima le vamos a poner en la pasta rectificamos el sabor siempre de la pasta de la de la salsa de las arvejas y lo vamos a servir acá hacemos como un círculo porque vamos a servir en el centro la pasta entonces nos va a quedar decorado con este con estas arvejas y la forma de comer esta es una es parte de la salsa de la pasta entonces uno va tomando una porción de montando la la salsa sobre la pasta y ahí ya vamos a a servirla aquí ya está nuestra pasta con su salsa entonces lo que vamos a hacer es servir como un nido de pasta aquí en el centro asegurándonos que esté bien impregnada de la salsita miren lo bonito que se ve vamos a limpiar un poco aquí tenemos una toallita limpiamos el plato le podemos poner una hojita de una hojita de de albahaca y le podemos poner también aquí hicimos una florecita con la con la cáscara del tomate como decoración simplemente tenemos lista la pasta en salsa de arvejas vean lo linda que se ve los colores son muy llamativos es un plato delicioso también le podemos poner proteína le pudiéramos poner unas salchichas vegetarianas un jamón vegetariano para que sea un plato de ver con verduras y con la proteína espero que les haya gustado la receta los espero en una próxima oportunidad ya